Buenos días, digo buenos días Qué gusto me da poder saludar y celebrar El día de hoy, hoy es lo especial, porque tú estás, es especial, porque yo estoy. Buenos días, digo buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que sean preparados chicos para comenzar a trabajar en nuestra segunda hora de clase. ¿Ya comieron, ya tomaron agüita? Sí, ¿verdad? Ya se lavaron su carita, seguro, por ahí para refrescarnos. Y vamos a comenzar nosotros a saludarnos, ¿sí? Vamos a levantar nuestras manitos chicos, sentaditos. Ustedes saben que en nuestras clases tenemos que estar sentaditos, solamente un ratito, no nos sentamos todo el día ya chicos. Vamos un ratito, vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Muy bien, a ver, levantamos nuestras manos. Y saludamos a los amigos. Saludamos a los amiguitos. A ver, vamos a comentar a nuestros amigos. Hola, hola. Yo te saludo con un hola, hola. Vamos. Yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo así. Vamos. Hola, hola. Yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo así. Muy bien chicos, ahora sí, excelente. ¿Vieron? Muy bien, ya nos saludamos. Y Missy, estamos muy emocionados porque hoy día vamos a hacer algo muy bonito. Vamos a hacer, hoy día nos toca hacer nuestra clase de arte, chicos. Y vamos a hacer algo muy bonito. A ver, ustedes mamitas seguro se preguntarán, mamitas a ustedes les da dinero, les da moneditas para ahorrar. Sí, ¿verdad? Mamitas les da moneditas para ahorrar, para que se puedan comprar algo, ¿verdad chicos? Más adelante, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos, el día de hoy? Ah, mi lucero dirá, no, mi yo ya tengo una alcancía. Uy, pero no tienen una alcancía, chicos. Yo les digo, ¿ustedes no tienen una alcancía de material reciclado? O sí, ¿quién levanta la mano que tiene una alcancía de material reciclado, chicos? Hoy día vamos a hacer nuestra clase de arte, chicos. Sí, tenemos la clase de arte. ¿Y qué será lo que tenemos? ¿Qué será lo que vamos a hacer? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tengo acá? Yo no sé, yo no sé. Sí, pero pronto lo sabré. Miren, chicos, el día de hoy vamos a hacer lindas alcancías. Sí, vamos a hacer unas lindas alcancías de cerditos, chicos. Y mis, me dirán, ustedes, no, mis, yo ya tengo una alcancía. Ustedes seguro tienen una alcancía que mamá les compró, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a hacer una alcancía de material reciclado, chicos, ¿ya? De material reciclado lo vamos a hacer, ¿ya, chicos? Para nosotros poder reciclar, cuidar el medio ambiente, ¿ya, chicos? Muy bien, ahí están. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mis luceros? Vamos a necesitar materiales. Necesitamos una botella grande. Grande, muy bien, una botella grande, chicos, excelente. Enseñenme sus botellas, a ver. Ahí están sus botellas, muy bien. ¿Qué más necesitamos, mis luceros? Hojas de colores o cartulinas de colores. De muchas colores si lo quieren hacer ustedes, ¿ya, chicos? ¿Tienen listos? Muy bien, ahí está su cartulina, muy bien. Necesitamos también, a ver. ¿Tienen, chicos, su cartulina, sus hojitas de colores? Pues sí, ¿verdad? Ustedes lo tienen, ¿verdad, chicos? Muy bien. ¿Qué más necesitamos, mis luceros? Necesitamos, ahí está, chicos, chapitas. Necesitamos las chapitas. ¿Para qué será, mis luceros? Ah, vamos a descubrirlo. ¿Para qué queremos las chapitas? Ya necesitamos por lo menos cuatro chapitas. También necesitamos ojos móviles o también un plumón para dibujar los ojos. No hay problema, chicos, ¿sí? Y necesitamos silicona líquida o nuestra pistola de silicona para trabajar. Y no se olviden de la tijera. Estos son nuestros materiales que vamos a utilizar para hacer, ¿qué? Para hacer nuestra alcancía de cerdito, chicos. ¿Estamos listos para elaborar? Sí, esto lo vamos a elaborar con ayuda de alguien. Alguien al lado de nosotros. Nuestra tía, nuestro papá, nuestra mamá nos va a tener que ayudar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora vamos a comenzar. Primer paso. Díganle a mamá, díganle a papá. Tienen que tapar la botella. Tapamos la botella, mamá, papá. La botella tiene que estar tapadita, ¿ya, chicos? Con su tapa. Y mira, así como mi lucero tapó su botella, ustedes lo van a tapar, chicos, ¿sí? Muy bien. Segundo paso. Vamos a cortar nuestra botella. Mamitas, vamos a cortar nuestras botellas un poco menos de la mitad. Miren, de la parte de nuestro, es decir, de la parte última de la botella. Miren, mi lucero ha cortado la parte última de la botella. Miren, chicos. Un poquitito, mamitas. Vamos a cortar la botella. Así conforme está la imagen. Cortamos un poco más de la mitad, ¿ya? Vamos a cortar la botella por un poco más de la mitad. Miren, así como está en imagen cortándolo, vamos a cortar la botella. Mi lucero ya cortó su botella. Miren, aquí está. Una, un poquito más de la mitad, lo vamos a cortar la botella, ¿sí? La parte de arriba tiene que quedar muy grande y la parte de abajo un poquito pequeño. ¿Ya, chicos? Mamita, vamos a cortar nuestra botella, díganle. Sí, vamos a cortar nuestra botella. No por la mitad, un poquito más de la mitad lo vamos a cortar nuestra botella. ¿Estamos listos, chicos? Vamos a cortar nuestra botella el día de hoy. ¿Sí, chicos? Muy bien, vamos a comenzar a trabajar, chicos, ¿sí? Muy bien. Comenzamos a trabajar nuestra actividad de nuestras alcancías, chicos. Muy bien, vamos a cortar y les pongo mi música. Muy bien, vamos, chicos, trabajando nuestra actividad. Primer paso, cortamos la botella en dos. Un poco más de la mitad, tiene que estar cortada, mamita, ¿sí? La parte de abajo pequeño y la parte de arriba bien grande. La parte de arriba tiene que ser grande y la parte de abajo pequeño, ¿sí? Mamitas, muy bien. Muy bien. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir las botellas. Miren, vamos a unir las botellas, ¿sí, chicos? Vamos a colocar las botellas adentro. Vamos a unirlo para que se haga una botella chiquita. Mamita tiene que ayudarlas ahí. Vamos a hacer nuestra botella. Vamos a unir nuestra botella, chicos, ¿sí? Miren, de esta forma, miren. Miluceros, y su botella de tres litros se volvió pequeñita. Miren, ve, miluceros. Vamos a borrar a miluceros su pantalla para que puedan verlo, ¿ya? Vamos a ver para que puedan verlo. Voy a eliminar mi fondo de pantalla. ¿Sí, chicos? Muy bien, ahí está. Miren, chicos, ahí está. Mi botella de tres litros lo coloqué dentro de la otra, miren. Lo coloqué dentro de la otra y se hizo una botella pequeñita. Miren, miren, mamita, se hizo una botella pequeñita. ¿Sí lo pueden observar? Muy bien, chicos. Excelente, muy bien. Así, muy bien, Benjamín. Vamos a unir las dos botellas, ¿ya? Unimos la botella cortada. Muy bien, unimos la botella cortada. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien, chicos. Excelente. La vamos a unir así. Y se va a hacer pequeñita, miren. Se hizo pequeñita mi botella. ¿Verdad? Vamos, Kaeli, cortamos. ¿Ya cortaste, Kaeli? ¿Ya le uniste las dos botellas? Muy bien, Benjamín. Ya se hizo pequeñita, ¿verdad? Ya se hizo pequeñita. ¿Así? ¿Sí? ¿Ya le has unido las dos? Sí. ¿Ya le unió, señora? ¿La cortó y le unió? ¿Hemos cortado? Sí. ¿Sí? ¿La ha unido? Muy bien. ¿Sí la has cortado y la has unido? Muy bien. Así. Va a quedar pequeñita mi botella. Miren, quedó pequeñita mi botella, chicos. Muy bien. A ver, Ricardo, Luciana, ¿dónde están? Muy bien. Ese es nuestro primer paso, chicos. Ya luego vamos a decorarlo. Lo más fácil. Lo vamos a decorar, chicos. Ya ustedes tienen que pegarlo. Mamita va a cortar los papelitos de colores. Como ustedes gustan, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a pegarlo. Por ejemplo, yo tengo, yo lo voy a hacer rosado. Miren, yo tengo mi cartulina rosada. Voy a hacerlo yo rosado. Entonces, voy a cortarlo, mamita. Ahí tiene que ayudarla a cortarlos. ¿Sí? Como un informe lo quieran. Lo voy a poner ahí, en la pantalla, mamitas. Voy a poner el modelo que ustedes desean hacerlo. Ya lo tenemos las botellitas. Muy bien. Voy a poner el modelo que ustedes van a desear hacerlo. Muy bien. Ahí están los modelos, chicos. Chicos, escojan qué modelo lo quieren hacer y vamos a realizarlo. ¿Ya, chicos? Escojan el modelo que desean hacerlo ustedes, chicos, y vamos a realizarlo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a realizarlo. Excelente, chicos. Muy bien. Estamos trabajando. Excelente. Muy bien. Vamos a decorarlo. Sí, conforme ustedes deseen. ¿Ya, chicos? Conforme ustedes deseen. De repente quieren hacerlo de colores. Lo pueden hacer de colores. No hay problema, mis. Yo quiero hacerlo de muchos colores. Lo pueden hacer de muchos colores. Lo quiero hacer celeste, azul, rosado. Lo pueden hacer, chicos, ¿ya? Mamita va a cortar el papel en forma de un rectángulo. Ustedes ya saben la figura geométrica del rectángulo, ¿verdad? Entonces, mamá va a tener que cortar un rectángulo grande para que ustedes puedan pegarlo, chicos, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Vamos a cortar nuestra cartulina, nuestro papel de colores, nuestro foamy. Lo que ustedes tengan, chicos, ¿sí? Vamos a cortar. Y el color que ustedes quieran, chicos. No importa el color. El color que ustedes deseen. Miren, yo tengo mi rectángulo. Ya corté mi rectángulo. Ahora lo voy a pegar aquí en mi botella. Miren, chicos. Lo voy a pegar de esta forma, miren. Ahí está mi rectángulo. ¿Ya, chicos? Miren, ahí está. Uy, me queda muy chiquito. Vamos a hacerlo de nuevo. Muy bien, chicos. Lo vamos a pegar con silicona líquida o con la pistola de silicona. Recuerden que Miss Lucero les dijo en la clase pasada que ustedes podían, que mamita podía comprarle su silicona, su pistola. Sí, mamita podía comprarle su pistola de silicona para que puedan trabajar, ¿ya, chicos? Para que puedan trabajar mejor. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Ahí está. Muy bien. Vamos trabajando. Vamos a decorarlo. Esto es fácil. Vamos a decorarlo, chicos, ¿sí? Vamos a decorar nuestras alcancías. Vamos a cortar un rectángulo grande, grande, grande. Muy largo, muy largo, ¿ya, chicos? Para nosotros poder pegarlo, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahí está calentando mi pistola. Vamos. Ustedes pueden pegarlo. Muy bien. Pueden hacerlo de colores o de una sola color. ¿Ya, chicos? Como ustedes gusten. Muy bien. Ahí está. Excelente. Vamos, Kael. Muy bien, Kael. Ahí está. Kael está haciendo de colores. Sí, Kael. Kael está haciendo de lindos colores. Muy bien. Pueden utilizar la silicona líquida o también la pistola de silicona. Con mucho cuidado. La pistola la puede utilizar solamente mamá. Mamá puede hacer rectángulos. Ustedes lo pueden cortar, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Dónde está Lucianita? Vamos a trabajar nuestra clase de arte. Muy bien, chicos. ¿Quién más está terminando? Vamos, vamos a pegar, entonces. Vamos a pegar nuestra cartulina o nuestro Fomix en nuestra botellita, chicos. Sí, vamos a pegarlo. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Mi lucero ya está pegando su papelito ahí. Muy bien. Ustedes también pueden ir pegando, chicos. Estamos trabajando alcancías, ¿verdad? Vamos a ponerle las orejitas. Vamos a ponerle las orejitas también, las patitas. Vamos, chicos, a colocar las orejitas. Vamos, chicos, a colocar las patitas, las orejitas. Muy bien, yo estoy colocando acá sus patitas porque ya lo pegué. Muy bien, chicos. Muy bien, vamos a terminar. Ahí está excelente, las orejas, las orejas, las patitas. Vamos a pegar las patitas con las chapitas. Muy bien. Excelente. Vamos a seguir cortando, chicos, lo que nos falta. Muy bien, Dylan. Wow, Dylan. Sus patitas, Dylan, te faltan sus patitas. Muy bien, qué bonitos están quedando, ¿vieron? Las orejitas de chancho. Muy bien, chicos. Vamos a pegar sus orejitas de chancho. Excelente, muy bien. ¿Quién más está terminando? Muy bien. Tiago, también está trabajando con tu tía, ¿verdad, Tiago? Muy bien. Excelente, a ver quién más está trabajando. Muy bien. Muy bien, chicos. Estamos trabajando nuestra alcancía de cerdito. A ver, voy a poner aquí para que puedan trabajarlo. Excelente. Vamos a pegar nuestras orejitas. Vamos a pegar nuestras orejitas. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Y vamos a pegar nuestros ojitos, ¿sí? Pueden hacer ojitos móviles o también ojitos dibujados con su plumón. No hay problema, chicos, ¿ya? Pueden hacer ojitos móviles o ojitos dibujados con su plumón. Dylan, ¿terminaste? Sí, guau, Dylan, muy rápido. Muy bien, Dylan. No se olviden de hacer su rabito. Sí, chicos. Muy bien. ¿Qué más va a terminar? Muy bien. Benjamín está haciendo celeste. Nuestro amigo Matías también. Uy, hay niña que le hace morado. ¿Verdad, Angie? ¿Verdad, Angie? Muy bien, chicos. No se olviden de hacer el agujero para meter el dinero. ¿Cómo vamos a meter el dinero, chicos? Tiene que tener un agujero, ¿verdad? Vamos a hacerlo también. ¿Verdad? 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 No, de colores. No, de colores. Muy bien, chicos. Vamos trabajando. Ya ve. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. ¿Quién más terminó de trabajar? A ver. Pero de repente esto se murió. Muy bien, chicos. Excelente. A ver quién más terminó. ¿Quién más me dice? Yo, Miss, ya terminé. Qué bonito. Miren mi cerdito. Tiene sus orejitas. Acá está su colita. Miren, su colita le hice. También. Ahí está su colita. Miren. A ver. Mío, es rosado. Vamos, chicos. A elaborar nuestro cerdito. Y no se olviden de hacer su agujero. Muy bien. Ahí mi amigo Benjamín lo ha hecho de color celeste. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver quién más terminó. Y yo, miren. Y yo, miren, por ejemplo, yo le he hecho el ephomix, pero le enrollé. Ustedes también pueden hacer un rectángulo largo, un rectángulo muy largo. Y lo pueden hacer, lo pueden doblar, miren, lo hacemos como un resorte, miren, lo doblé, lo doblé, lo doblé, lo giré y quedó como un resorte. Y se quedó su colita de mi chanchito. Ahí está su colita de mi chanchito. ¿Quieres? ¿Quieres? Muy bien. Chanchito le ha hecho un chanchito con codos excelentes, sus patitas. Aquí lo vas a hacer. Muy bien, chicos. ¡Excelente! ¿Quién más lo terminó, su chanchito? Y se ha pasado alguien por tu casa. ¿Vamos? Muy bien, chicos. ¡Tiágola ha hecho sus patitas con cono! Muy bien. Muy bien, chicos. ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien. Miren, aquí tenemos nuestra cerditos. ¿Qué más lo terminó? A ver, estamos trabajando nuestras alcancías de cerditos de material reciclado. ¿Verdad, chicos? De material reciclado. Muy bien. Angie, qué bonito su cerdito de Angie. Y miren. Ricardo, ¿dónde está tu cerdito? ¿Estás terminándolo? Ahí está su... Ah, Ricardo ya lo ha terminado su cerdito. Miren, ya ves. Quedó muy gordito su cerdito. Ve, pequeñito gordito, ¿verdad? Y ahí está el agujero para meter nuestras monedas. Cuando mamá le dé una moneda, ahí voy a meter entonces en el alcancía de cerdito, chicos, ¿ya? Voy a ahorrar mucho dinero para comprarme, no sé, de repente un juguete, de repente un chocolate, un caramelito, lo voy a ahorrar, ¿ya? Muy bien, Tiago terminó. Matías, ¿dónde está tu alcancía? A ver, vamos. Vieron, hemos terminado de realizar nuestras alcancías, ¿verdad, chicos? Hemos terminado de elaborar nuestras alcancías, chicos. Muy bien, ¿vieron? Excelente. Ahora sí, chicos, ha llegado el momento de qué? De despedirnos porque nuestra clase del día de hoy terminó, chicos, ¿sí? Nuestra clase del día de hoy ha terminado elaborando nuestras alcancías, chicos. ¿Nos despedimos con nuestros cerditos? Nos vamos a despedir con nuestros cerditos, chicos. Levantamos nuestras manos y nos despedimos. Me he divertido hoy, cantando y bailando voy. Hoy nuestro día terminó, diremos todos adiós, con una mano arriba. Adiós, adiós. Con la mano arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los cerditos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos muy bien, Kaeli! ¡Nos vemos también! ¡Excelente, Kaeli! Recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos pronto, musiquitos! ¡Excelente! ¡Excelente trabajo, chicos! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós!